Si, soy la mujer que me tiene preocupada, soy esa flor que tendrá su rival Soy esa lluvia que quiere golpear tu ventana y amarte al concierto Si, aunque me digas que quiero escuchar, o a tu manera me diría soñar Yo te respeto tu forma, tu fe en el encuentro, pero te he cuidado, ¿por qué? Porque se reona tu corazón, si te apareces solo para vivir Y voluntad, y forma de decir, y te bailar a veces también, aunque amas condena Leona tu corazón, con ganas, con venena, con sesión Contraña tus sueños, corazón, volarte de repente, no verte de sueños Leona tu corazón, con ganas, con venena, con sesión Contraña tus sueños, corazón, volarte de repente, no verte de sueños ¡Gracias! 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 ¡Los amos! ¡Gracias por estar conmigo, mis piedras! ¡Gracias! Seré Leona, corazón, si te apareces solo para ti Mi voluntad, mi forma de decir Y de mirar la venza es tu piel, hombre, amor, tu fe Leona, corazón, por la razón, de pena, de obsesión Contaré a tus empeños, corazón, por darte de repente No verte en el sueño Leona, corazón, por la razón, de pena, de obsesión Contaré a tus empeños, corazón, por darte de repente No verte en el sueño En el sueño En el sueño En el sueño Contaré a tus empeños ¡Bravo! 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 Gracias.